Amigos, como ustedes saben, el presidente de los Estados Unidos se enfermó de coronavirus y al parecer está saliendo airoso. ¿Saben cuánto le costó su tratamiento? ¿Sabes cuánto te costaría a ti enfermarte o a tu familia y tratarte esta enfermedad? Te lo contamos en Infocracia, que es nuestro proyecto alternativo en el que te contamos de los mejores artículos de información que nos vamos encontrando. No dejes de visitarlo, yo te dejo el link al final de este video, en la caja de información y en los comentarios. Visítalo y no olvides que haciéndolo, ayudas al equipo de Estilocracia a seguir produciendo videos de estilo diariamente para ti.